¡Vamos el viernes a la marcha! ¡Por memoria, verdad y justicia! ¡Vamos a 30 plazas de mano! ¡Y vamos a entrar y abrir al paro general! ¡Es la única expresión válida para derrotar a Italia Cuspe! ¡Adelante compañeros! La marcha federal docente dio su paso por Córdoba dejando un mensaje contundente en la disputa provincial. Cumplimiento de las cláusulas 2015 y 2016 y una oferta salarial digna. Por su parte, el ministro Grovac insiste en que solo negociarán cuando cesen los paros. Del lado de la UPC, el titular Juan Monserrat aclaró que el acuerdo al que llegó el Sindicato de Empleos Públicos con el gobierno no condicionará la negociación que su premio lleva adelante. ¡A que no vamos a resignar ni un toro de nuestros derechos! ¡A que no vamos a resignar ninguna de nuestras conquistas! ¡A que vamos a seguir luchando con la escuela pública! ¡A que vamos a seguir exigiendo a los gobiernos nacional y provincial que pongan plata en donde hay que poner! ¡Porque somos una vuelta más los docentes los que tenemos que hacer la punta de lanza para demostrarle a esta sociedad que hay esperanza ¡Y están los educadores en pie y sus organizaciones! ¡A que no queden dudas, compañeros! ¡Después de mañana, gran plenario de la centera para empezar a discutir el modo en cómo vamos a discutir y cómo vamos a seguir la lucha! ¡Acá nadie arruga! ¡Acá nadie tiene para atrás! ¡Acá todos vamos para adelante! ¡Acá nadie! ¡Acá nadie tiene para atrás! ¡Acá nadie tiene para atrás! Pese a que el acatamiento de la medida de fuerza cada vez tiende a descender, producto de los fuertes descuentos que perciben los docentes en sus salarios, no apagan la llama de la lucha, como sostiene esta maestra, que pese a ir a trabajar, se toma un momento de su tiempo para asistir a la manifestación Sí, estoy totalmente de acuerdo a todos los reclamos que estamos haciendo, es la única manera de que nos escuchen y salgamos a la calle a pesar del descuento, a pesar de que va a ser como 5 mil pesos de descuento, es la manera de que nos devuelven el 82% móvil que no nos amonese en la caja, las actas 2015-2016 y el tema salarial 2017 que todavía no está fijado, es la manera de tomar las calles que dignifiquen el laboro docente ¡Y a los docentes qué! ¡19% no, Macri! ¡Vamos a seguir en la calle! ¡Aquí está! ¡Aquí está!